¡Ven otra vez! ¡Maneja! ¡Ven! ¡Nomás porque todo el puto seguro que iba a venir a hacer esto! ¿No me hará unas palabras para este carrito? ¡Vale verga! ¡Este pinche carro nos va a venir matando! ¡No fue pendejo! Ni el bolo que traiga cualquier... Ni el bolo que traiga cualquier...